Horizontes Policromados A reboles naranjas, se me antojan las tardes, Reñadas las nubes por el sarmiento sol, En su despedida nos deja, un ocaso incendiado, Con paisajes alegres y la tenue luz, Se despide fulgrando luceros, Vienen tristes los colores al anochecer, Mustias sombras y el cielo estrellado, Furtivo momento para apreciar la grandeza de la creación, En un suspiro nos bebemos la paz reina, Que despierta la solenidad a lo largo y ancho de horizontes policromados, Oh Marte